Música Los ingredientes principales son un buen aceite virgen de Ayora, unos ajos secos que utilizamos en la lumbre y luego, por supuesto, pollo de corral, pollo blanco, un buen conejo, le ponemos los típicos palomos y perdiz en el gazpacho y los níscalos o pebrazos que tenemos en estos momentos para hacer unos gazpachos típicos de Ayora. Música Introducimos los ajos en el aceite para que empiecen a soltar el sabor en el aceite y se vaya macerando un poco para que luego le dé un sabor especial a la carne para poder hacer los gazpachos. Vamos a ir incorporando los distintos ingredientes, el pollo, vamos a poner también un buen pollo de corral que da un sabor tremendo. Pensamos que la carne está con el dorado perfecto, para empezar a retirarla, la vamos a retirar para que luego podamos hacer la cocción de dos horas más o menos de esta carne, con los ajos, con todo lo que necesita para que podamos terminar de hacer los gazpachos como se merece. Con la carne que hemos sofrito de pollo, conejo, palomo, perdices, echaremos en una olla que ya tenemos con agua preparada unas cabecitas de ajo y romero y la pondremos a hervir durante dos horas. Cogemos aceite de Ayora, le echamos un poquito y ahora vamos a sofreír los níscalos o pebrazos que se llaman aquí en la zona. Ahora, seguidamente añadimos la torta desmigada, la sofreímos un poquito, le añadimos el caldo, removemos para que nos hagan grumos, añadimos un poquito de sal, y un poco de romero, y seguimos removiendo, y lo dejamos que cueza hasta que la torta se ponga blanda. Una vez terminada la cocción del gazpacho, vamos a emplatar la carne. Pollo, palomo, conejo... Una vez terminada la cocción, servimos al emplatado. Volcaremos en la torta del gazpacho. Y el comensal se echará la carne, el mismo, y nada, a desgustar, que aproveche. Aquí en Ayora, lo típico es comértelo, cortas un trozo de torta y sirve de cuchara, hace como cuchara. Una vez finalizado, cuando te lo has comido todo, pues el trozo de torta que te queda, se le echa miel, se enrolla, y a la vez ya sirve como de postre. Y una buena bota vino, la despedida daré.